Le voy a decir algo, mire, yo solo estaba observando, mire, 8, 15 de la mañana, yo dije, tal vez haya alguien que diga, vaya, son las 8, empecemos, vámonos, hagamos algo, qué pasó, qué vamos a comprar, qué dinero, algo, nadie, teléfono allá, teléfono allá, comiendo uno a las 8 y 10 de la mañana, y luego, imagínense, chiflé y allá se queda aquí, la gladi, la mexicana, Armando, por allá, y digo yo, son las 8, 15, aquí nos vamos a ir terminando, saben que este es un proceso larguísimo, largo, 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 preguntarle a Gladys, cuánto va a tardar la receta de ellas, cuánto, un mes, porque no, no da ni, y el colmo de males, ha visto como 5, de los 5, de los 5, ha visto a todas las 4, lo peor que mira una, la mira diferente, lo peor que mira diferente, la otra, la mira diferente, buscaba una una receta donde vendían donde vendían el mole enlatado y dice voy a ir a buscar mol enlatado no 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 chiles que aquí le dicen de otro nombre y le dicen de otro nombre y ya es el mismo sabor verdad que no es diferente y el habanero de aquí el habanero de aquí es diferente al de allá el de aquí pica menos aquí en estos chiles yo no lo sabía pero anoche vi de ese chile de que se comió fey anoche entonces no sé que le llamamos a la peña y allá le dicen que le llamamos a la peña allá le llamamos a la peña también de que oiga la peña hay unos largos pero está bien está bien gracias 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 por la luz gracias tu conocimiento nos ha inundado gracias hoy ha amanecido bien inteligente la vecina inteligente inteligentisima con la horchata eso lleva un gran proceso me dijeron a mi la horchata como va con eso muy bien la tiene que ir probando tomando y todo vaya entonces vamos a ver la cara la ves están todos los que les toca mexicanas todavía está viendo videos no comiendo hasta esta hora nooo que cree que estaba haciendo toda la mañana viendo tiktok mexicanas mexicanas y Andrea mira tiktok que tiktok como mexicanas mas fácil burrito gringas que receta a mi a mi entonces mamá quiero ver que le toca a usted birria 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 y 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 vamos a ver para usted quien cree que es la más víctima de todo esto si anda con la misma actitud de ayer la cuchiva será número uno y 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